Bienvenida. A veces nos atoramos tanto en nuestras propias ideas y temores, preocupaciones, que nos cerramos a la posibilidad de lo que sí podemos crear. No solamente preparamos nuestro cuerpo físicamente, cuidamos que clínicamente todo esté bien durante el embarazo, no nos rodeamos de un equipo de profesionales de la salud que nos apoyen en ese parto que estamos buscando, sino que también trabajamos con nuestra mente. Porque donde guía nuestra mente, donde está nuestra mente, nuestro cuerpo le sigue. Te estás preparando para el nacimiento normal, natural, hermoso de tu bebé. Y esto lo logras a través de conectar tu mente con tu cuerpo. Vas guiando a tu cuerpo y a tu bebé en la dirección hacia donde tú quieres que vayan. Tú estás en control. El miedo a veces está obstruyendo a tu cuerpo hacia ese nacimiento positivo, libre, seguro que estás buscando. Pero no te preocupes, porque juntas derribaremos ese miedo mientras visualizas ese parto seguro, alegre, confiado, libre de preocupaciones. En donde, vuelvo a repetir, tú estás en control. Y sabes que eres capaz, porque tu cuerpo está diseñado perfectamente para parir. Quitaremos el miedo que solamente es un obstáculo, que solamente es quien nos traiciona a lograr ese parto que estamos buscando. Encuentra la posición que más cómoda te desea. Puede ser acostada, puede ser sentada en una silla, en la que tú prefieras. Cuando estés lista, cierra con calma tus ojos. Haremos tres respiraciones profundas primeramente. Toma aire por tu nariz. Llenando pulmones, costillas, se expanden, abdomen se expande. Sostenemos el aire. Y soltamos ese aire, soltando todo nuestro cuerpo. Una vez más, inhala profundo, expandiendo costillas, abdomen, sostén el aire. Y al soltarlo, suelta cualquier pensamiento, pendiente o situación que hayas vivido durante el día. Una vez más, respira profundo. Llenando pulmones, abdomen, sostenemos el aire. Y al soltarlo, soltamos todo el aire. Dejamos que nuestro cuerpo se relaje. Y se suelte. Deja que tu respiración fluya libremente. Siente esa expansión, esa libertad que hay en tu respiración. Estamos juntas en esto. Aquí, en el presente con tu bebé. Sigue manteniendo tus ojos cerrados. Y coloca tus manos sobre tu vientre. Conecta con tu bebé. Están seguros tu bebé y tú en este momento. Las preocupaciones del pasado, los temores del futuro, se quedan en su lugar porque ahorita estamos en el presente. Quiero que imagines cómo te cubre una luz blanca, delicada. Te rodea esta paz inmensa. En donde en el centro están tú y tu bebé, seguros. Y mientras sigues imaginando esa paz, esa seguridad que están rodeando y conteniendo a ti y a tu bebé, repite conmigo estas frases o repítelas en tu mente. Estoy conectada con mi bebé. Estoy conectada a mi cuerpo, el cual en su interior desarrolla perfectamente a mi bebé. Y que sé que cuando sea tiempo, mi cuerpo se encargará de dar a luz a mi bebé. Mi mente es fuerte, saludable. Y estoy usando mis pensamientos para dirigir a mi cuerpo, hacia la dirección de un parto saludable, seguro, placentero y fácil. Yo estoy en control de mis pensamientos. El parto es un evento natural, fisiológico, normal. El parto es un proceso que mi cuerpo está diseñado para llevar a cabo. Por generaciones, las mujeres hemos estado dando a luz. Nuestros cuerpos están perfectamente construidos para parir. Mi cuerpo está construido para parir. Mi parto será maravilloso. Me hará sentir que soy capaz, empoderada. No importa cómo sucedan los eventos del parto, yo siempre estaré en control. Dejando que mi cuerpo haga el proceso que tenga que hacer. Yo sé que sabré cuándo el parto iniciará. Confío en el proceso natural del cuerpo, el cual desde el principio de la humanidad se ha llevado a cabo. Parir es algo normal. Poco a poco, las contracciones irán comenzando. Cada vez se hacen más intensas. Duran un poco más. Pero yo estoy tranquila y relajada. Porque sé que no tengo nada de qué preocuparme. Ya que mi cuerpo sabe cada paso que tiene que hacer para traer a mi bebé a este mundo. En cada contracción me puedo ver a mí misma calmadamente y con confianza manejando la contracción. Me veo a mí misma moviendo mi cuerpo, haciendo diferentes posturas, caminando, haciendo conclillas, en manos y rodillas, balanceando mi cadera de un lado al otro para ayudarme a encontrar confort y para ayudar a mi bebé a moverse hacia abajo en la pelvis para poder nacer. No apresuraré el proceso, sino que lo dejaré llevarse a cabo de la manera y en el tiempo que tenga que ser. Sé que cada contracción me trae más cerca de mi bebé y con calma, como unas olas en el mar calmadamente, dejo que vengan y se vayan, vengan y se vayan. No hay tiempo, no hay prisa, porque mi cuerpo es perfecto y sabe qué hacer. Mi bebé y yo estamos trabajando juntos. Lo escucharé y lo iré guiando con mis movimientos hacia afuera de mi vientre y hacia mis brazos. Muevo mi cadera hacia un lado, muevo mi cadera hacia el otro lado, subo una pierna, bajo otra, hago diferentes posturas para abrir la amplitud de mi pelvis y dejar que mi bebé pase suavemente sobre mi cuerpo y dejar que mi bebé pase libremente por mi pelvis. Le doy la bienvenida a las contracciones que se hacen como olas cada vez más pegadas, más intensas, pero luego se bajan y me dan descanso. Yo sé que me están ayudando a traer a mi bebé hacia mí. Las contracciones son mi aliado. En lugar de tensar mi cuerpo en la contracción y pelearme con ella, me soltaré a la sensación y tomaré fuerza y confort de mi respiración que está estable y de mi relajación. de la misma manera en que estoy usando la respiración para relajarme ahora, respiro profundo, Sostengo 2, 3, 4, Exhalo lentamente, 2, 3, 4, 5, 6, Una vez más, respiro lentamente, 1, 2, 3, 4, Suelto lentamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y conforme continúo respirando así, estoy relajando todos los músculos de mi cara, mi frente, mi quijada, mi lengua, mis labios, mi boca incluso puede que esté ligeramente abierta. Así estaré cuando esté pariendo a mi bebé. Mi boca es un espejo de mi cérvix, de mi canal vaginal y del suelo pélvico. Cuando mis labios, mi lengua, quijada, están relajados y abiertos, también se abre mi cérvix, canal vaginal y suelo pélvico para permitirle un camino fácil a mi bebé. Cuando me veo a mí misma en el trabajo de parto, me veo en un ambiente tranquilo y rodeado de paz. Hay luces tenues, está en silencio la habitación o hay una música suave y relajante en el fondo sonando. Puedo oler el difusor con aceites esenciales de mi agrado que me relajan y me ayudan a sentirme segura. No hay caos en la habitación, no hay gritos, no hay ruido. Si no estoy yo y mi bebé seguros los dos haciendo este hermoso camino. Estoy rodeada de gente de confianza que confían en mi habilidad para poder parir, que me animan y me dan su apoyo cuando lo necesito. Viene la contracción y veo cómo empieza iniciando poco a poco, cada vez se va haciendo más intensa, pero yo estoy preparada, estoy lista, muevo mi pelvis hacia un lado, hacia el otro, sigo el ritmo de mi cuerpo, me muevo conforme mi cuerpo me está pidiendo. Estoy suelta y relajada todo mi cuerpo, sé que estoy segura y cada vez está más fuerte y está el pico de la contracción como en una ola, lo más alto y luego comienza a bajar y yo sigo concentrada en mi respiración. Tomo aire, suelto el aire y la contracción va pasando hasta que termina y siento cómo mi cuerpo, mi vientre especialmente, se relaja. Ayudo a mi cuerpo respirando profundo, sostengo el aire y suelto el aire y suelto mi cuerpo que se caiga en la cama, en la silla, en donde esté, en la postura en la que esté, pero no tenso mi cuerpo. En el trabajo de parto, para encontrar esa paz y silencio, lo único que tengo que hacer es cerrar mis ojos y enfocarme en mi respiración, en la relajación de mi cuerpo como lo estoy haciendo incluso ahorita. Voy a tener todo el apoyo que necesito cerca de mí mientras estoy en el trabajo de parto. Confío en mi sabiduría interna, en el conocimiento que he aprendido y en una comunicación clara para ayudarme a hacer las mejores decisiones para el nacimiento. Si a lo largo del camino del trabajo de parto, me tengo que enfrentar a decisiones, sé que soy capaz, sé que estoy preparada, sé que tengo la información y que tengo a un equipo de profesionales que me acompañan y que confían en que puedo hacer este proceso. Mi equipo de parto está trabajando conmigo y para mí. Confiadamente haré preguntas y buscaré apoyo cuando lo necesite. Me sentiré con la libertad de moverme completamente como yo quiera, de sentirme completamente yo misma, de vocalizar como necesite, de acomodar mi espacio de parto de manera que me favorezca a esta libertad y confianza. Estoy rodeada de amor y de apoyo. Si en cualquier momento me siento con temores o dudas durante el parto, simplemente regresaré a estas verdades. Soy fuerte. No estoy sola, sino que muchas mujeres que han parido antes que yo me acompañan. Mi bebé está trabajando conmigo para nacer seguro y saludable. Cada contracción me trae más cerca de mi bebé. Cuando estoy relajada, mi cuerpo se abre y mi bebé viene hacia abajo y hacia afuera. Mi respiración es la respiración de mi bebé. Estoy guiando a mi bebé y a mi cuerpo hacia la dirección que yo quiero que vayan. Soy libre de miedos. Merezco disfrutar mi parto, disfrutar este parto. Tengo opciones, tengo voz. Yo estoy escribiendo la historia de mi parto. Mi bebé está viniendo en su propio tiempo. No hay un tiempo correcto o incorrecto. Cuando llegue, será el tiempo perfecto. La paz que hay dentro de mí puedo acceder a ella en cualquier momento que la necesite. Muy pronto conoceré a mi bebé. Soy perfecta para poder parir. la paz. La paz es que que .